Hay matute de mis amores, quien te ha visto y quien te ve, antes entre los mejores y ahora apenas sin bebés. No queremos que decaigas, ni que apatía nos traigas, que si pueblo dejas de ser, ya nadie nos ha de querer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!